A propósito de este tema, la intensa lluvia en la zona norte ha dejado viviendas dañadas y más de 70 damnificados. ¿Es esto consecuencia del calentamiento global? ¿Qué medidas se deberían tomar para prevenir estas emergencias? Lo vemos en la siguiente nota de Valentina de Marván. Los últimos cuatro años han sido los más calurosos para el planeta. Según registros de la NASA y la Organización Mundial de Meteorología, el planeta nunca había experimentado temperaturas tan altas como las registradas entre 2015 y 2018. Son signos del calentamiento global y de la concentración de gases invernadero y el gobierno dice estar al tanto. El cambio climático llegó para quedarse. Lo que antes ocurría cada 80 años es muy posible que en el futuro ocurra con mucho mayor frecuencia. Este verano varias ciudades del país han experimentado sucesivas olas de calor. Paralelamente, brigadas de la CONAF y bomberos trabajan combatiendo incendios desde la región metropolitana hasta Aysén. Sin embargo, los cambios en la temperatura del país y del planeta no se expresan solo en el calor e incendios de estos días. El cambio climático también se puede ver en la intensidad de la lluvia que ha colapsado caminos y dañado más de 2.000 viviendas en la zona norte. En Iquique, durante tres horas, llovió lo que se acumula en 10 años. Desde el año 1942. Es decir, hace casi 80 años que esta región de Tarapacá no había experimentado un invierno altiplánico y en consecuencia lluvias tan intensas. Al menos en el norte de Chile, las casas de material ligero y viviendas cercanas a los cauces de los ríos son otros factores de riesgo que agravan los efectos de la lluvia. Claramente lo que está cambiando es el clima, eso está creando eventos como este tan intensos, lluvias que son quizás menos frecuentes, pero mucho más intensas. Y para esos efectos lo que necesitamos es una infraestructura más resiliente. La población está mal ubicada, está en los cauces de los ríos o muy cercano a los cauces de los ríos. Yo escuché al presidente ayer hablar de bonos para entregárselos a las personas para que ellos construyeran. Entonces, bueno, eso podría ser reincidir en las malas construcciones. Para los expertos, este tipo de fenómenos podrían ser algo normal en el futuro, por lo que el país tendrá que cambiar incluso la forma de implementar sus actividades productivas. El movimiento o la migración de actividades económicas, claro, que quizás están más en la zona centro, que se empiezan a mover al sur, o lugares donde la disponibilidad de agua ha bajado de manera consistente en los últimos años, por lo tanto se hace cada vez más difícil mantener una actividad agrícola, por ejemplo. Seis personas muertas, más de 70 damnificados y cerca de 2.400 viviendas dañadas son las cifras que deja la lluvia en la zona norte de Chile. Un catastro que puede agravarse o disminuir si se implementan medidas estructurales y de largo plazo. Valentina de Marval, CNN Chile.